Dejando a un lado esa percepción de provincia y de Bogotá, estámonos un poco en ese periodismo investigativo. ¿Usted qué le gusta investigar? De todo. Me encanta investigar aquellos que toman decisiones sobre nuestras vidas equivocadas. Hay personas en el sector público y en el sector privado en quien hemos depositado mucha confianza, Nacho, y ellos no deberían aprovechar esa confianza para tomar decisiones equivocadas con nuestra plata, con nuestros recursos, con nuestra salud, con nuestro bienestar y no les gusta rendir cuentas. Esos son los que más me gustan y si son más ricos, mejores. ¿Por qué no se investiga lo bueno? Porque me gusta denunciar. Lo bueno, dejémoslo para las relaciones públicas, lo hacen muy bien, el Ministerio de Turismo, programas y magazines, para eso están. Y lo hacen muy bien. A mí no me gusta eso, a mí me gusta denunciar. ¿A usted le parece que el periodismo investigativo en Colombia sirve? ¿Tiene consecuencias al final del camino o simplemente se queda más en lo anecdótico? Sirve hasta cierto punto, porque lo que no sirve es la justicia. Ah, muy bien. Ahí me va dando este pie. Entonces, yo denuncio y digo que aquel mató a aquel y él queda impune porque el juez decidió que hay que respetarle la garantía de las esposas no muy apretadas. Entonces, pobrecito, hay que soltarlo. Hay periodistas en este país que denunciamos y buscamos la forma, hombre, de señalar los malos elementos. Pero te agradezco la pregunta porque la verdad, verdad, verdad es que servimos hasta cierto punto, pero yo después de muchas investigaciones me quedo muy frustrado porque no pasa nada. Y el mismo público me llama y me dice, oiga, Manuel, ustedes sacaron esto en su programa y ahí sigue el lampón, descuartizando, vendiendo, traficando y no pasó nada. Y yo digo, bueno, pero es que en Caracol no tengo una cárcel. Yo no puedo... Pero usted le hace seguimiento a esos casos o simplemente se quedan en ese primer impacto. No, le hacemos el seguimiento, le hacemos el seguimiento y precisamente por eso nos enteramos de que no pasó nada muchas veces porque hacemos el seguimiento, buscamos haberse... De hecho, en Medellín en este momento nosotros abordamos un caso que es el caso de una profesora ciega que supuestamente se había suicidado y terminó siendo más bien asesinada por un exnovio que ella tenía. Gracias al reportaje se produjo algo de justicia y ahora van a soltar otra vez los sindicados y estamos encima del caso. Y a veces la presión mediática sirve, pero no siempre. No siempre, no somos realmente escuchados en muchos casos. No siempre, no siempre. Uno quisiera que sirviera para más, pero... Y la comidita del político. En todo el sentido, en todo lo que pasa, cuando los fondos se van para acá, los fondos se van para allá, eso cómo se maneja desde el periodismo investigativo. Pues hombre, uno lo que tiene que es tratar de conseguir las pruebas y nosotros, bajo mucha crítica, utilizamos cámaras escondidas para tratar de demostrar realmente fragancia, de demostrar la mordida, por decirlo de alguna forma. Si sirve como prueba en la corte, pues hombre, bien. Y si no, pues no podemos hacer mucho respecto a eso. Lo difícil de hacer periodismo investigativo en este país es que tienes que hiper-mega demostrar que la prueba es verídica. Porque si no, el ampón, por más ampón que puede ser, tiene derechos y garantías que cobija su intimidad. Obviamente. Uno no puede calumniar. De garantías. Pero esas garantías, pues hay que respetarlas. Pero, infortunadamente, yo veo mucho abuso de esas garantías por parte de los más malos en este país. ¿Por qué somos tan corruptos? Usted es de su opinión, desde todo lo que he investigado. ¿Por qué? Quiero sobrevivir después de esta entrevista. ¿Por qué somos tan corruptos? Hombre, la avaricia. Usted ha hecho temas de cárceles. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, de cantidad de prisioneros en España, en Estados Unidos. O sea, tenemos una marcación tan fatídica. Los colombianos, tristemente. Y por eso dije, ¿por qué somos? Porque yo soy colombiano. Yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión es porque pienso que somos un país y una sociedad obsesionada con nuestros derechos, más no con nuestros deberes y obligaciones. Yo estoy pensando en Colombia en mi derecho a la rumba, mi derecho a la comida, mi derecho a la salud, mi derecho al sexo, droga y rock and roll. Y mis obligaciones, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó mi obligación? ¿Dónde bajar la música a las dos de la mañana porque usted está dormido y su bebé está enfermo? ¿Dónde está mi obligación de parar el carro porque usted está cruzando y usted está dando las muletas, mi obligación de respetar su propiedad, su reloj, su celular? ¿Dónde está esa obligación? Aquí nadie habla de obligaciones y de deberes, pero de derechos sí, eso sí. Yo tengo muchos derechos. Entonces, ¿por qué la justicia en este país no se ha renovado? ¿Qué es lo que nos está pasando? Es que yo sé que usted ha investigado mucho todos estos temas y por eso lo estoy trabajando por este lado. ¿Por qué, hombre? Porque es que ahí es donde podríamos nivelar la cosa. Pues yo creo que la justicia en este país está en mora de una gran reforma. Aquí la impunidad es rampante. Los casos que yo recibo todos los días de ciudadanos pidiendo, exhortando, por favor, ayúdenos que aquí lo que hay es impunidad. ¿Qué demuestra? Pues demuestra que hay una falta de educación y, mi opinión personal, nosotros necesitamos más cárceles y más aplicación de la ley. Las leyes son para respetarlas. Y realmente que nos pongamos en la tarea de resocializar, no de volver los más criminales en las cárceles. ¿Cómo elige usted los temas? ¿Lo llaman, le escriben, le proponen? ¿Cómo elige usted esas investigaciones? Nosotros recibimos llamadas del público. La gran mayoría de nuestras fuentes son personas del común. La tía Rosita que vive en Itagüí, el tío Felipe que vive en Envigado, ellos nos mandan sus denuncias, nosotros verificamos los hechos, determinamos si realmente, lo que tú me preguntaste al principio otra vez, determinamos si es relevante para el público nacional. Y reitero, hombre, si es algo que solamente está afectando a los bogotanos, yo no lo incluyo en el programa. Que los huecos de la calle 26, yo soy el primero en decir, y a la señora en Medellín, en Cali, ¿qué le importa eso? Tiene que tener relevancia y utilidad para ellos también. Y, bueno, obviamente lo más importante, Nacho, es la veracidad de la historia. ¿Pero tiene usted alguna preferencia por algunos temas en específico o es muy abierto su portafolio? El portafolio es abierto. Una buena crónica puede ser lo más delicioso que hay. En este momento estamos editando una crónica que es una historia de supervivencia de cuatro pescadores que naufragaron en alta mar. Son historias irresistibles. Como selecciones, Gabo escribió sobre eso. Denuncias, obviamente, son muy atractivos para nosotros porque creemos que en Colombia esa denuncia puede ser muy útil. Debates sobre grandes polémicas pueden ser muy interesantes. En este momento Colombia está tratando de definir cuál es su posición sobre si dos gays deberían adoptar o no a un niño, si una mujer debería abortar incondicionalmente. Este tipo de debates suelen ser muy atractivos porque nutre al colombiano en su capacidad de tomar una decisión. Le quiero poner un ejemplo que a mí me impacta mucho el manejo de los norteamericanos. Son muy buenos. ¿Para qué? Nunca los vamos a poder quitar. Cuando usted se sienta a ver estos especiales en Discovery, History, en cualquiera de estos canales, hay uno que se llama preso en el extranjero. Cuando usted termina el preso en el extranjero, usted termina solidarizado con el gringo, que lo cogieron para en otra parte. Así fuera por marihuana, por cocaína, por lo que fuera. ¿Cómo manejar este concepto? Porque es que usted desde la crónica o desde este trabajo investigativo lo puede hacer acabando con ese personaje o llevándolo a ese otro concepto. Entonces los gringos, nosotros somos los malos, pero cuando cogen sus presos en el extranjero, qué pecado, pobrecito. Sí, ya los ve usted ya como resocializados. Yo no sé cómo entender este concepto del periodismo. Pues yo no lo entiendo. Desafortunadamente los colombianos hacemos exactamente lo mismo. Sí, claro. El preso colombiano por traqueto en China en este momento, cuando tú lees los periódicos en Pereira, hablan de ese pobre preso como pobrecito, lo van a dar la pena de muerte. Pues es un traqueto. Y por hombres como él, es que Colombia tiene el estigma y la mala reputación que tiene. Pero los medios aquí seguimos haciendo periodismo tricolor con la bandera colombiana, hablando y tratando de hablar como colombianos, como víctimas siempre, cuando muchas veces somos los culpables. El otro día saqué un especial sobre colombianos en Chile que no hacen sino robar, violar, espantoso. Es gravísimo. Pues casi me acribillan, me querían deportar del país. Filipinos, regrese para Filipinas. Usted qué hace en este país hablando mal de los colombianos. Mucha gente no quiere saber la verdad, prefiere una mentira perfumada. Y por eso le hacía esa pregunta. Entonces, ¿será que los gringos son de doble moral? Claro, todo el mundo lo es. Es una doble moral tan impresionante que nos terminan es convenciendo de otra cosa. Pero nosotros también. Es que el colombiano es de una sola moral. Con toda seguridad. Nosotros somos muy doble moral. Me voy a quedar ahí calladito. ¿Alguna vez lo han amenazado? Sí. ¿Cuál es esa crónica? Y le toca hacer esta pregunta de cajón. Sí. ¿Qué más lo ha impactado en este tiempo que lleva usted? Hombre, no, pero es la pregunta más difícil que hay. Usted no va a creer, si lo digo, hombre, Nacho, cuál es la historia que más me ha contado. Porque no ha ganado ningún premio, nunca fue sonado, nunca pidieron deportación ni me amenazaron. Es la crónica sobre una niña que tenía leucemia. Nueve años. Y el tipo de leucemia que ella tenía, pues la sangre de ella no era compatible con ningún tipo de sangre. Le dio una sangre rarísima. Y, hombre, hicimos esta crónica con esta niña y recuerdo, Nacho, que esta niña me conmovió tanto porque ella hablaba como si Dios estuviera hablando con ella. Ella me dijo, ¿qué te parece que me voy a morir? Y yo, sí, sí. Me voy a morir a los 11 años. Pero ya estoy lista. ¿Cómo? Yo estoy lista. Y aprendió a bailar, tengo todos los discos de Michael Jackson, he ido a Disney y ya me tocó. Una niña de 11 años hablando así. Cuando nosotros sacamos el reportaje, salió por televisión y tantas personas se conmovieron tanto por la niña, más que por nuestra edición, por nuestra cámara, por ella. Yo simplemente la dejé hablar. Pues, ¿cómo te parece que alguien en Maicau tenía una sangre compatible con la de ella? Se hizo... Bueno, son esas historias que uno sintió útil para algo en la vida y la niña hoy está viva. Ah, qué bien. Eso es una historia... La encontré en Facebook hace poco. Eso está muy bien. Esas son las historias que uno dice, hombre... Usted no solamente presenta el programa. Usted lo dirige. Lo dirige. Lo dirige y sabe por qué camino lo lleva. Sí. Sí. Lo dirijo, corrijo los textos, sirvo los tintos, escribo los libretos, todo. Bueno, aquí Manuel Teodoro Bermúdez me dice, ojo, cuidado, no me pregunten por qué estoy aquí en Medellín, hombre, porque por allí está nuestro... La persona que lo trajo, don Diego. Sí. Bueno, estamos en Medellín porque... Entonces, será que las preguntas que le hacemos a los alcaldes, gobernadores y diferentes personas son muy difíciles. ¿Cómo manejar los medios cuando se termina una gestión? Es lo que usted está tratando de... Sí, así es. Yo soy socio de una empresa que se llama Media Trainers y a través de Diego Corrales y la empresa que lo contrató a él, nos invitaron a tener diálogos y ofrecer perspectiva a funcionarios de Antioquia sobre cómo responder con más efectividad a los medios. La gran queja de ellos es, hombre, nosotros enfatizamos y promovemos mucho nuestros logros y nuestros resultados, pero los medios no los resalta. Y yo creo que uno de los errores es la forma como lo están haciendo. Hablan de cifras, con poca emoción, no cuentan historias. Y básicamente, pues, el mensaje para muchos de ellos era, hombre, trate de volver un poquito interesante el hecho de que usted construyó un puente. ¿Qué tan interesante va a ser que hay un nuevo puente entre un lado del río y el otro lado del río de su municipio si usted no lo humaniza? Háblame del niño que llega al colegio gracias a ese puente. Háblame de la mamá que ahora puede hacer mercado y busca herramientas para... Eso es un poquito lo que nosotros estamos haciendo, aportando, pues, a... ¿Y cómo manejar esa situación sabiendo que tal vez uno de los deportes nacionales es ver cómo hacemos caer a todos los políticos? Que es que nadie va a estar contento, ¿no? Nunca va a haber una gobernación perfecta ni una alcaldía y mucho menos una presidencia. Sí. ¿Cómo manejar ese asunto? Y eso que usted está en una ciudad que yo personalmente que lo vivo aquí en el programa diario con tantos invitados y mirando la gestión, aquí hay más transparencia, aquí al menos se ven las cosas, al menos se está ejecutando. Sí, sí. Pues, yo diría que nuestros políticos en todo el país tienen un problema de... Hombre, quieren rendir cuentas cuando es algo positivo que quieren contar a través de los medios, pero cuando hay algo negativo son expertos en pasar la pelota, en echar la culpa al otro. Nadie me aculpa. Sí. Y eso es una gran falencia. Es una gran falencia. ¿Cómo me equivoqué? Es una falta de transparencia, soy un ser humano. Estoy viendo estos buenos voceros en el mundo que enfrentan problemas graves y salen de esos problemas y de esas crisis. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo Bill Clinton logra ser acusado de adulterio porque tuvo una relación sexual con su practicante y seguir siendo más popular después que antes? Yo creo que la buena comunicación es la clave, siendo transparente, un reconocimiento de mi error. Lo que no se perdona es el político que comete un error, que toma una decisión equivocada, pero que no lo admite. ¿Será que se encierra una burbuja muy grande? O al menos esa es la percepción que tengo yo. Hay veces nuestros gobernantes se encierran a burbuja y ese contacto con la comunidad o con la gente desde lo coloquial se les perdió. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que a muchos se les olvida el hecho que son servidores públicos y que deberían estar pensando en, hombre, ¿yo qué puedo hacer para el bienestar de mi pueblo, para el beneficio de todos? Porque están pensando demasiado en el bienestar personal de ellos. Yo creo que ese es el grave error que tenemos. Y como aquí, pues, ninguno es castigable porque están por encima de la ley, no como en otros países donde los corruptos van a la cárcel y van a la cárcel. Sí. ¿En qué consiste esta asesoría? ¿Les qué deben responder? Pues ser honestos. Ser honestos. Yo creo que la asesoría, más allá de cómo decir las cosas y cómo ponerse la corbata, es una asesoría que tiene mucho que ver con transparencia, con respetar el hecho que los reporteros le están haciendo una pregunta difícil, no porque hay algo personal de él contra usted, sino que él está representando a un público. Ese público, pues la tía Rosita del Vigado, pues tiene el derecho de tener información y si usted va a mentir al reportero, pues le está mintiendo a la misma persona que votó por usted. No le cree bobo al reportero, es una persona que está buscando información y él le va a hacer preguntas difíciles porque es su deber. Ellos querían saber por qué el reportero solamente busca la pregunta difícil. Pero la verdad es que en este caso con esa historia que nos dicen todos los días acá muchos invitados y muchas personas que una mentira se dice tantas veces hasta que se vuelve verdad. Sí, sí, eso lo dijo algún alemán, sí. Eso es triste. Sí, sí, pero hombre Nacho, yo no sé si tienes la misma percepción, pero yo veo que cada vez más los reporteros están siendo más incisivos, más agresivos, en la radio. Lo que pasa es que en el fondo también habría que sentarse uno a pensar una cosa y es que ya no solamente somos nosotros los reporteros, ya es el ciudadano del común, con un celular está captando el choque, el asesinato, la situación, a todo el mundo. Entonces ya cada vez es más difícil hacer lo que no se debe hacer. Exacto. Entonces nuestros candidatos, nuestros políticos deberán caer en el deber ser. Claro, sí. No quieran o no quieran. Claro, claro que sí. Cada vez que sale alguien diciendo, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Qué ha registrado en el Facebook? Nuestro amigo Javier, ya sí, hoy lo mostramos, ayer lo estuvo mostrando, ¿quién soy yo? Sí. ¿Cómo incluir a esas personas? A ese ciudadano del común. Es que usted ya tiene una gran riqueza en su material. Sí. Cámaras de seguridad, todas las que se quieran en Colombia, el celular, etcétera. Sí. O sea, usted ya tiene una gran capacidad. Sí. Me extraña lo que me decía usted ahora que ya que es muy difícil uno llevar eso a un juez y decirle, pero es que mire, cámara de seguridad, esto, aquello, lo otro, la grabación. Claro. Así de complejo es este país. Yo creo que así de... Sí, yo creo que el país cada vez está más... tiene más fastidio y más intolerancia con los atropellos. Yo personalmente supongo que ustedes también cada vez reciben a través de sus redes, a través de sus correos electrónicos en la calle personas me dicen, toma este video, Manuel. Mira, este es mi vecino rumbeando a las cinco de la mañana y metiendo droga en su apartamento y no invita. Aquí está el perro haciendo sus necesidades y mi jardín y el vecino. O sea, cada vez tengo y me agrada mucho ser, pues hombre, el mensajero de estas personas. Lo que pasa es que uno tampoco puede sacar cualquier cosa. Uno tiene que verificar qué tan cierto sea, si hay una venganza detrás de eso, cuál es el interés detrás de cada pedazo de información. Volvemos con las preguntas de cajón. Hay libertad de prensa en Colombia. Hombre, qué buena pregunta. Yo diría que en comparación con otros países como Venezuela, Cuba, esos países árabes, Corea del Norte, obviamente, Ecuador, tenemos yo diría que bastante libertad de prensa, pero también aquí hay limitaciones. Ahora, alguien me preguntaba que si yo en algún momento había sido censurado y la respuesta es definitivamente, pero lo más triste es que yo he censurado a mí mismo. Yo tengo que admitir que hay ciertas historias que yo definitivamente, hombre, yo tengo dos hijos, yo tengo pues una familia. ¿Vale la pena morirme por esta historia? Pues yo creo que no. Sí, hay una autocensura, la tenemos que tener. Entonces, no hay total libertad de prensa. Cuando hay autocensura no hay total libertad de prensa. Además, lo que hablábamos, hombre, me llegan a matar por un reportaje, Dios quiera que no, pero si llega a pasar en un país donde la justicia funciona bien, pues vaya y venga, por lo menos, hombre, mi esposa va a tener la satisfacción de ver al verdugo en la cárcel. Aquí no. Ya me quedan dos preguntitas muy puntuales con usted. La primera es cómo es su lenguaje. Usted tiene una ventaja, usted es una persona globalizada, usted entiende lo que es el mundo, sobre todo porque hijo de... Trato. No, usted lo entiende, usted fue educado así, no es lo mismo uno estar acá que ser educado en otra parte. ¿Cómo maneja usted el lenguaje para todo el país? Es que no es lo mismo hablarle a un costeño de Río Hacha que a un costeño de Montería o a un paisa o a un pereirano o a un caleño, etcétera, ahí podría ir por todo el país, en un país de regiones. ¿Cómo contarles esas historias? Sobre todo, si aquí hay un caso muy puntual en el del maltrato femenino y en todas estas cosas, maltrato a los niños, que usted ha tratado temas de esos... ¿Cómo manejaron ese lenguaje? Sí, yo creo que primero que todo con mucho respeto teniendo en cuenta las idiosincrasias de cada... Conociendo Colombia, somos un país con un nivel de machismo todavía cuestionable, somos un país donde cada vez hay que ser muy consciente de las sensibilidades que hay, hay diferentes comunidades, afros, gays, que hay que respetar, que hay que tener en cuenta y en cuanto pues el castellano que utilizamos, mira, le voy a decir una cosa, yo soy un gran defensor de los acentos y quizás, quizás contigo estamos de acuerdo en un 100% Ay, yo porque no puedo hablar país, a los españoles no pueden hablar español, a los mexicanos no pueden hablar ahora. Exactamente, qué más rico que un buen acento que marca la diferencia y la riqueza de nosotros como país es eso, que el país ya tiene su hablado el costeño tiene su hablado y yo no entiendo por qué tenemos que hablar como bogotanos porque vivimos en Bogotá, en eso sí estamos hombres 100% Ahí sí le reconozco que hablan el mejor idioma de América Latina, no lo puedo despedir a usted porque usted se ha caminado a Colombia, usted creo que la ha sentido, la vibra y eso es importante, qué piensa usted del proceso de paz? Pienso que es lo mejor que pueda haber pasado a Colombia porque quién no quiere la paz en Colombia pero soy muy escéptico soy muy escéptico porque si creemos realmente que una firma por parte de la alta cúpula de la guerrilla va a lograr la paz en este país estamos siendo muy ingenuos aquí hay narcotráfico aquí hay corrupción aquí hay elementos negativos que merecen yo creo que incluso la guerrilla es un problema simbólico porque el grave problema de Colombia está en todas partes en las ciudades y en los barrios aquí en la comuna en Bogotá en Soacha en Cali en Aguablanca ahí hay muchos más elementos que merecen atención que 8 mil guerrilleros hay trabajos que yo no envidio por ejemplo el de Manuel Teodoro no lo envidio inclusive hasta el del mismo pibe que tanta varilla le doy yo aquí en el programa no lo envidio no lo envidio porque ese es su trabajo su trabajo es mostrar ese desgarro y las cosas de la cotidianidad de este país no lo envidio porque siempre he considerado que el vaso en Colombia está más lleno que vacío porque pienso que Colombia es un país hermoso lleno de oportunidades de cosas lindísimas o sea siempre he pensado que en Colombia un mensaje que nos decían hace mucho tiempo los buenos somos más soy un convencido de eso por eso le digo que no lo envidio pero usted tiene que hacer esa tarea y esa tarea es no se puede esconder y eso hay que hacerlo le agradezco por haberme regalado su tiempo muchas gracias y es que yo que esa asesoría que está dando acá pues sirva para que sean más agradables y más corteses los dignatarios me encanta Medellín y quiero volver con mucha más frecuencia admiro su sentido de vida envidio su calidad de vida y bueno ojalá esto no sea la última vez que me invita a este programa lo mando con un mensajito a ver es que usted sabe aquí en Medellín que pasa con el sueldo que pasa el salario de nosotros es que la mitad no la pagan con el clima por eso no ganamos tanto como los bogotanos porque la mitad está con el clima eso dicen algunos países muchas gracias Manuel y muchas gracias muchas suertes y muchos éxitos en todas sus investigaciones muchas gracias a ustedes los dejo que descansen gracias 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 gracias